Hola que tal, para esta ocasión tenemos el nuevo equipo de Realme Perú, Realme C21Y Ha llegado en esta bolsita muy pintoresca la verdad Y tenemos en la parte frontal de la caja C21Y el modelo del equipo y abajo Realme En el lateral derecho e izquierdo también está Realme C21Y En la parte posterior está lo más importante, las características que resaltan es 5000 mAh de batería, 6.5 pulgadas para la pantalla Y también está el juego de cámaras triple con 13 megapíxeles en la principal y no menos importante, el lector de huella físico Lo primero que te vas a encontrar al abrir la caja va a ser la bienvenida de la marca Te dicen, hey, bienvenido a la familia Realme Debajo de eso está el equipo C21Y En la bienvenida tenemos la herramienta para extraer la bandeja SIM como puedes estar viendo Y ojo que esta bandeja es bien grande porque puedes tener dos SIM y también una micro SD Todo funcionando al mismo tiempo Después está la papelería, la guía de inicio rápido y la guía de información Yendo al dispositivo a C21Y ya puedes estar viendo el juego de cámaras Tres cámaras, la principal de 13 megapíxeles con flash, también está el lector de huella físico La parte posterior es de plástico, tiene textura, incluso hay unas imágenes de triángulos Y en la parte inferior está la marca Realme Con algo muy importante, el parlante No se encuentra en la parte inferior como siempre en el borde Sino que se encuentra en la parte posterior del dispositivo Ya voy a estar probando que tal va el tema de sonido Las conexiones están en la parte inferior, el jack 3.5 milímetros Me gusta mucho que esté en esta posición Micrófono y también la entrada de carga transferencia de datos Que en esta ocasión es micro USB Puedes estar viendo el cable transferencia y carga de datos Que también en una punta es USB tipo A para el cargador Y la otra punta es micro USB Es un poco extraño la verdad ver ese tipo de conexión en pleno 2021 Casi ya camino a 2022 Pero bueno, es lo que nos entrega Realme Ya voy a estar probando cuánto se demora en cargar de 0 a 100% con este cargador Que por cierto, es de 10 watts El primer inicio es C21Y Ya puedes estar viendo, ahí está la marca Realme En la parte inferior del logo de Android Se toma su tiempo, eso sí, más o menos un minuto Para poder cargar la configuración inicial De esa manera puedes empezar a configurar tu nuevo dispositivo Una vez realiza la configuración inicial Ya estás listo para utilizar a tu nuevo dispositivo C21Y de Realme En esta ocasión es la versión 4 GB de RAM Con 64 GB de memoria interna De los cuales, puedes estar viendo 13.73 GB Ya están ocupados por el sistema y aplicaciones que llegan de fábrica La versión de Android que está llegando es Android 11 Por ahí había visto en internet que llegaba con la versión 10 Pero por suerte de fábrica ya está con 11 La RAM también estás viendo 4 GB como te había mencionado Y 64 GB de memoria interna Ya puedes estar viendo la barra de notificaciones junto con los iconos Que por cierto, tenemos NFC Para algunas personas es muy importante este apartado en un dispositivo En cuanto a aplicaciones preinstaladas Todas son de Google Creo que es una experiencia muy muy limpia Una que otra por ahí que está en agregado Pero ojo, se puede desinstalar Y en este caso te quedas por ahí solo con las de Google Y ok, tienes una mejor experiencia Y hasta acá el unboxing de Realme C21G Muchas gracias a Realme Va a ser la primera experiencia con un dispositivo de ellos En la descripción tienes todas las cuentas de Tecnomotion Facebook, Instagram en la página web Y el podcast de Estado Tecnológico disponible en Spotify Apple Podcast, Google Podcast, Anchor Y muchas plataformas más Muchas gracias Y muchas gracias